Moré Real Moré Real confesó algo terrible sobre su vida con Jorge, lo único que hizo fue echarlo. Moré Real está ciega del odio hacia Jorge Real, su padre. En medio de sus descargos, Rochi, su hermana menor, le escribió que dejará de mentir. Y ella no solo no se quedó callada, sino que redobló la apuesta y reveló parte de su malestar. . Si supieran realmente la verdad muchos se quedarían callados y se les caería un ídolo, a mí la plata no me hace más persona pero parece que a otras sí. . Él solamente ama a sus gatos, pero después así le pagan también, escribió temprano. . Rochi le respondió que, sí, nada es lo que parece en este mundo. . No todos son lo que dicen ser también. Después cuando te das cuenta de eso te arrepentís de las estupideces que decís, pero arreglar lo que hiciste ya no es tan fácil. . Deja de decir estupideces. . . Vivimos lo mismo, así que ni el tarado ese, n. . De la R, el novio de Morena, Facundo Ambrosio ni, ni tus mejores amigas saben lo que pasaste porque en ese momento no los conocías. . Yo sé lo que pasaste y no fue así. . Cálmate. . . Deja de hablar mentiras porque sabes muy bien que no fue así como decís vos. . . Lejos de calmarse, Morena redobló la apuesta y reveló episodios traumáticos, sabes muy bien como nos cagaban a palos y él no nos defendió nunca. . Dos veces nada más se metió. . 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 Sean felices real y que la vida les dé todo lo que se merecen y lo que notan bien. Queda linda la camioneta Ranger Robera Rominita. Trepadora, como la anterior, N de la R, Agustina K con Dieres y Simfer, igual suerte, sean felices. Queda la camioneta Ranger Robera Rominita. Trepando la camioneta Ranger. Queda la camioneta Ranger. Queda la camioneta Ranger.